La Calidad de Buenaventura a través de la Oficina de Salud ha manifestado que va a efectuar operativos para controlar la venta de licor adulterado, así como posibles comidas en estado de intoxicación. A pesar de que en Buenaventura no se han reportado personas intoxicadas por la ingesta de licor adulterado, a través de la Secretaría de Salud se realizan operativos especiales para evitar que se presenten inconvenientes con este flagelo. Bueno, la Secretaría de Salud a lo largo de todo el año, no solamente en el mes de diciembre, solamente que ahora hacemos mayor énfasis, pues hizo adquisición a través de la industria de licores del Valle de los equipos con los cuales nuestros funcionarios, con los dos equipos pueden ir identificando en todos los expendios de venta de licor las botellas que se encuentran adulterados a su sello. Y además continuamos haciendo toma de muestras en cada uno de los locales en toda la ciudad de Buenaventura y estas muestras las enviamos al laboratorio de salud pública del departamento para que se analice la condición de esta bebida alcohólica y que no vaya a generar morbilidad en la población bonaverense. Asimismo se realizarán controles para evitar el consumo de alimentos en mal estado. Y no perecer, claro que sí, y no solamente los enlatados, mire que también en las plazas públicas de mercado estamos haciendo la misma toma de muestras de los alimentos para garantizar que la condición de alimentos sea buena. Los controles se realizarán en su mayoría en los establecimientos públicos de la zona rosa. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. El informativo que todo el mundo ve.